Como la blu, en tanto amor, me viste tú. Como la blu, en tanto amor, me viste tú. Pero, ay, como me duele. Como la blu, en tanto amor, me viste tú. Como la blu, en tanto amor, me viste tú. Me viste tú, me viste tú. Y yo sé perder, pero, ay, como me duele. Ay, como me duele. Ay, como me duele. Ay, como me duele. No nos vayas a dejar. Si vienen a bailar, nos vamos a gozar. Si vienen a dormir, pues allá afuera de aquí. Ay, como me duele. 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 Ah, como me duele. No, la mina. Ay, como me duele. Ay, como me duele. No, em tanto amor, me duele. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!